qué tal amigos en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que yo ya había abordado un poco brevemente de pasada en un vídeo hace algunos días en el que hablé sobre las declaraciones de este famoso guitarrista y compositor eric clapton que ha sido muy criticado porque pues manifestó lo que le sucedió después de inocularse y por dios su experiencia al respecto y él mismo pues comentó que no era como muy recomendable hacerlo pero bueno ahí mencioné de pasadita nada más el pleito que había entre spotify esta plataforma de stream para subir pues música o para acceder a música y otros contenidos con algunos cantantes y artistas que han subido música y que lo que han querido boicotar esta plataforma porque le da cabida y espacio a pues un programa un podcast que es el más popular no solamente de esa plataforma sino de todo estados unidos es el más escuchado el más influyente y el más escuchado que es el de joe rogan entonces este vídeo lo quiero dedicar a esto y como comentar un poco los antecedentes y por qué se convirtió en esta figura como tan polémica joe rogan por qué razón spotify lo está defendiendo lo está protegiendo estando la razón y otros artistas pues están como este millón y otros están queriendo salirse y boicotear esta plataforma por lo que dice joe rogan y sus invitados en su show así que quédense los invito a que nos acompañen en este vídeo donde vamos a estudiar un poquito vamos a leer algunos párrafos de algunas notas de prensa que han estado circulando que nos van a dejar muy claro cuál es la razón de este pleito y que espero que les sirva para entender lo que hay de fondo bueno pues este presentador joe rogan que tiene su programa en spotify tiene millones de seguidores bueno pues vamos a empezar primero por ver quién es joe rogan su nombre es joseph james conocido como joe rogan él pues es un cómico ex deportista comentarista de marciales y presentador del podcast estadounidense más popular y en 2020 firmó un contrato por 100 millones de dólares para la transmisión de su podcast de joe rogan experience en spotify en y en exclusiva para eeuu dentro de los invitados que ha tenido a lo largo de estos dos años joe rogan está por ejemplo el doctor robert malone un virólogo que se dice a sí mismo como uno bueno que es uno de los arquitectos de la tecnología rna mensajero que es la de la que están hechas las vacunas de pfizer y moderna contra el covid y él el que los desarrolló habló en ese episodio el doctor malone de que la gente creía en la efectividad de las vacunas contra el covid por una especie de psicosis colectiva y que los hospitales tienen incentivos financieros para diagnosticar falsamente muertes por covid ese episodio fue uno de los más virales y fue compartido millones de veces lo que yo estoy leyendo aquí no es mi opinión estoy leyendo una nota de prensa que es pública y que ha circulado en todo el mundo en septiembre del 2021 joe rogan dijo que dio positivo a covid 19 y para tratar la enfermedad estaba tomando ivermectina que bueno pues se ha recomendado ampliamente como un remedio económico y al alcance de todo mundo contra pues este padecimiento precisamente por por estas dos características que acabo de decir que está al alcance de todo y es económico la organización mundial de la salud lo ha desaconsejado eso ya lo sabemos nosotros le hemos dado cobertura a eso la fda de eeuu que es la encargada de evaluar todo tipo de medicamentos también advirtió que los datos actualmente disponibles no muestran que la ivermectina es eficaz contra el covid ya sabemos que hay una campaña detrás y la razón de por qué están desacreditando lo que sabemos que si está funcionando durante junio del 2021 joe rogan invitó a su podcast a los doctores pierre cory y brent wenstein quienes durante meses estuvieron impulsando el uso de ivermectina para tratar el covid 19 además en otro él comentó joe rogan si tienes unos 21 años y me preguntas deberé inocularme te diré que no eres alguien saludable eres una persona sana mira no hagas nada estúpido debes cuidarte si eres una persona sana haces ejercicio todo el tiempo eres joven y comes bien no creo que debas preocuparte por eso el show de joe rogan tiene actualmente 11 millones de seguidores y además es el promedio de escuchas por cada capítulo es decir imagínense el impacto que tiene esto también él ha invitado al doctor peter mccolon un cardiólogo que afirma que las vacunas son experimentales y que la pandemia fue planeada joe rogan no es polémico solamente por los temas relacionados con el covid 19 también ha sido criticado por llamar nigger a los afroamericanos por comentarios contra las personas trans e invitar a personajes que difunden según la prensa teorías conspiracionista y han sido bloqueados de otras plataformas bueno pues este este personaje que obviamente está en el centro de la de la polémica ha sido llamado también el nuevo donald trump en el sentido de que bueno pues ha sido como el objetivo de los medios de prensa que tanto difamaron al expresidente donald trump y que lo utilizaron lo censuraron lo bloquearon lo cancelaron ya saben todo lo que sucedió previo a la elección del 2020 y posterior y ahora han tomado a este enemigo como el enemigo público número uno ya que bueno las posturas de rogan lo ponen precisamente como ese enemigo dado que él respaldó las protestas masivas de los camioneros de canadá contra los mandatos de jostin trudeau y además porque se reunió con elion musk jordan peterson y ambos son simpatizantes de los transportistas como ya lo mencioné en el vídeo que dedicamos a lo del asunto de canadá que además pues rompió ese récord de guinness porque juntaron 70 kilómetros de camiones reuniendo a 55 mil camiones la manifestación motorizada más amplia más larga no más numerosa de la historia pero fíjense que no solamente lo han criticado hay de los mismos medios progresistas también ha habido gente que de medios de comunicación que no son de derecha ni mucho menos pues han salido en defensa de joe rogan como una representante de la revista newsweek batia ongar sergon argumentó que los tipos de medios progresistas de élite quieren que se prohíba joe rogan por la misma razón por la que llaman fascistas a los camioneros antimandato ambos hablan por millones de personas de la clase trabajadora que fueron abandonadas cuando los liberales se hicieron ricos y despertaron en lugar de confrontar esto silencian o difaman a cualquiera que los exponga incluso quienes están en las antípodas de su pensamiento de joe rogan lo han defendido por ejemplo marie catherine ham de la cnn imagínense bueno yo creo que es lo más opuesto que pueda haber a joe rogan dijo no me importa que a veces no esté de acuerdo con él disfruto de las entrevistas largas con personas interesantes que no mucha gente hace sospecho de los motivos para callarlo y me extraña la cantidad de personas que lo desean así que bueno pues la verdad es que si hay un personaje que ha generado muchísima polémica por pues las declaraciones que ha hecho y bueno pues la realidad es que por ejemplo el cantante y compositor neil jong del cual ya les hablé en el vídeo que dedicamos a eric clapton él pidió que bueno él sacó de su catálogo de música de la plataforma spotify presente por darle espacio a joe rogan sin embargo todo parece indicar que neil jong lo que estaba buscando más allá de un supuesto apoyo a la voz oficial en cuanto al asunto de la pandemia ha sido pues porque busca publicidad para levantar sus ventas y aquí hay algunos datos interesantes que les quiero compartir neil jong tomó la decisión de salir de spotify después de leer una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advirtiendo hace unas semanas a spotify que estaba permitiendo la difusión de mensajes esto es muy importante que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias o sea ellos están reconociendo que efectivamente voces y espacios y programas como los de joe rogan están minando la credibilidad en la que ellos tenían y que se abrogaban como exclusiva de que eran las únicas voces autorizadas para decir qué es lo que estaba sucediendo y qué medidas se tenían que tomar pues ahora este argumento se les está viniendo abajo lo cual es muy interesante en respuesta precisamente esta oleada de críticas desatada no solamente por neil jong sino por otros cantantes como johnny mitchell y otros que también están buscando como ese momento de difusión y de propaganda para promover sus productos que son este caso son canciones spotify anunció que le iba a poner una leyenda cada vez que hubiera algún contenido que hablara sobre el kobe 19 y todo esto como lo está haciendo facebook no sé si ustedes lo han visto si ustedes quieren compartir una nota de prensa o cualquier contenido que mencione el kobe 19 la vacuna lo que sea viene una leyenda dice no quieres informarte antes de compartirlo informarte mejor sobre esta información aquí te direccionamos a una nota científica o algún criterio no bueno pues eso es lo que dijo spotify que va a hacer le va a poner una leyenda no lo va a censurar simplemente va a por una leyenda con la idea de que puedan tener elementos para decidir qué es lo que creen joe rogan se mostró de acuerdo con la medida que anunció spotify y volvió insistir en que se esforzará por conseguir personas con opiniones diferentes y para investigar sobre todos los temas y los controvertidos en particular que es lo que le ha generado muchísima audiencia defendió también a sus invitados que desataron más polémica porque son profesionales destacados en sus campos y tienen opiniones diferentes a la narrativa general cuál es muy interesante ahora cuál es esa opinión diferente que eso es lo interesante bueno pues esto que ya les mencioné de que defiende los tratamientos alternativos y que no está de acuerdo con lo con el manejo que se ha dado no pero fíjense aquí hay un hay un dato interesante también porque evidentemente quien quiso capitalizar ese descontento pues es otra empresa super progre que ha estado a los servicios de los intereses norteamericanos en particular de obama que es apple no la empresa esta que genera bueno que tiene no solamente es una plataforma ahora también de contenido sino que ha creado estos teléfonos computadoras y una serie de componentes electrónicos tablets etcétera dispositivos para escuchar música etcétera bueno pues apple quiso captar a estos inconformes con este spotify para jalarlos a su plataforma que por alguna razón no lo habían elegido nil jong ahora regresa no vuelve a entrar a apple junto con todos los artistas progresistas que se están saliendo de spotify y ahora apple se ha convertido en este como refugio progresista de artistas y pero obviamente la compañía no ha sido crítica los a apple en cuanto al origen de dónde viene el virus no porque aquí hay algo muy interesante fíjense la declaración de la comentarista china americana laura en chen dijo estos músicos como nil jong están dispuestos a sacar su música de spotify por joe rogan pero hasta ahora ninguno de ellos ha dicho nada sobre los vínculos de apple con las violaciones de los derechos humanos en china no lo cual es muy interesante y bueno pues también otro detalle interesante es que nil jong ha sido un crítico desde hace mucho tiempo de lo que son las plataformas de streaming y primero criticó pues la calidad de los discos compactos en relación con los formatos digitales o sea que eran superiores la calidad de audio de los discos compactos a lo que hubo después ya en la era digital y después ha ido criticando las plataformas que suben contenido porque es que le bajan calidad a la música pero ahorita está buscando pues estos minutos de promoción gratuita no de publicidad es un dato muy interesante porque por un lado pues claro spotify tiene su podcast más popular de eeuu y que lo quisieran tener todos los demás por la cantidad de audiencia que está generando imagínense 11 millones por capítulo es una locura es una cantidad de dinero que se está generando multimillonaria para que le hayan ofrecido un contrato de 100 millones de dólares imagínense lo que estaban esperando ellos recabar por supuesto que no lo van a dejar ir y el impacto que está teniendo joe rogan con su show precisamente tiene un impacto mucho más grande que lo que toda la proyección que pueda tener neil jong y otros artistas y no le va a minar absolutamente nada spotify que se vayan al contrario ha hecho que mucha gente voltee su atención hacia spotify y este show en particular es decir ha generado el efecto contrario más gente ha escuchado más gente ha conocido este show yo incluido que yo no lo conocía y aunque había escuchado declaraciones y visto pues nunca me había tomado el tiempo de bueno de verlo ni de escucharlo entonces es muy interesante esto que estamos comentando precisamente porque este tema ha hecho un parteaguas y cualquier voz disidente cualquier expresión o plataforma que le dé entrada que le dé cobertura a cualquier declaración que se salga del esquema que la gente que diseñó y que promovió y que está restringiendo nuestra libertad etcétera etcétera haya aceptado es decir hay un discurso aceptado y cualquiera que se salga de ahí pues inmediatamente es criticado es crucificado es señalado es lo que estamos viendo aquí y esto es una muestra simplemente de otras cosas que van a venir más adelante entonces yo simplemente quería dejarles como estos elementos para que tuvieran el criterio yo creo que coincidimos plenamente con lo que ha hecho dicho y promovido el show de joe rogan y espero que lo siga haciendo mucho tiempo más y que tenga mucho más impacto y que más gente despierte con lo que con lo que él está compartiendo esa es la intención que queremos hacer nosotros también en este tipo de canales de plataformas presentarles a ustedes los elementos de juicio para que ustedes tomen una decisión y lo acepten o lo rechacen pero que sea conscientemente de lo que hay que tengan elementos para ni no que se dejen influenciar pues por emociones u otros criterios así que bueno pues esto es lo que yo quería comentarles en este vídeo y aprovecho como siempre para invitarlos a que se suscriban si no lo han hecho a nuestro canal activando las campanitas por favor les pido que le den like a este vídeo también para que se compartan y que lo compartan también ustedes en sus plataformas o en sus páginas o en sus redes sociales con sus contactos si están sus posibilidades que nos puedan apoyar económicamente para poder continuar con esta labor de información difusión análisis y bueno pues defensa también de nuestros derechos para que bueno pues no seamos avasallados por estos grandes medios que tienen todo el poder el control las voces y que bueno nosotros quedamos relegados a ser pues una voz disidente no como lo hemos sido ya durante más de ocho años como siempre agradeciéndoles el favor de su atención espero verlos pronto en un siguiente vídeo muchas gracias gracias